¡Suscríbete al canal! Recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón tú eras la dueña. ¿Cómo eres tú una rosa tan bella? ¿Cómo eres tú una rosa tan bella? Yo recuerdo lo que me dijiste, no quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte morena, que de mi corazón tú te olvides. No quiero que matarte más. No quiero que matarte morena, que de mi asshole tú te olvides. No quiero muchas gracias.